Posteriormente, sacamos la papaya rebanada y la echamos al raidón. Esta gente anda de 280 y 200 grados de temperatura. Esta gente está preparando la otra parte para que vayas buquen. Después de ahí, es más o menos más presionado de unos 3 a 4 minutos. Si gana la papa de ahí, se mete aquí en Acesivo. Para extraer todo el atento.